Un puto gobierno, loco, que realmente no hace nada por nuestra cultura y hace más de 30 años que tenemos festivales de cumbia, loco. Sería muy bueno que haya un festival de heavy metal, aunque sea, no sé, dos veces o tres veces a del mes, para que todos nos podamos desplegar gratuitamente, loco. Un aplauso al heavy metal, loco. Un aplauso a todas las bandas que hacen el agarrón esfuerzo por estar tocando acá. Y gracias a él un año más por haberlo solicitado. Aguante, loco. La próxima canción se llama... ¡El Ojo del Odio! ¡Para él, Máñez, por el fruta! ¡Para él, Máñez, por el fruta! ¡Gracias! ¡Buenos datos! ¡Para esto! ¡Tut! ¡Y, además, el fruta! ¡Gracias a los bienfiliados! ¡Para lasdas de eces de fin! ¡Aubrá acá los principios! ¡Méen, descuento speaking! ¡Si estos son los latinos! ¡Hola, confusión! ¡Nada me entendu más! ¡La 는ación! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!